25 de septiembre sería la fecha del encuentro de autos, motos y camionetas. Bueno, ¿qué evaluación se hace del otro encuentro anterior? Que teniendo en cuenta que fue el primero, bueno, llevó mucha gente. Sí, sí, mucha cantidad de gente. La gente me ha agradecido muchísimo y esperaba en este segundo encuentro va a haber la misma cantidad de gente en la cual los autos van a ser superior y bueno, ya están todos casi convocando para que vengan ese día. Me decías que, bueno, la idea también es nuevamente sumar artesanos, sumar pincheros y esas cosas. Sí, 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 estamos en eso organizando ya, que fue después de la primera experiencia, fue pensar en eso, darle la oportunidad a ellos para que, bueno, ese día que uno tiene pensado recibir la primavera, entonces las expectativas son esas, recibir la primavera con muy buena onda y bueno, y alegría, música y darle la oportunidad a todos ellos. Primer encuentro, un frío importante, sin embargo fue la gente igual, ¿no? Sí, sí, ahora en primavera por eso las expectativas están mucho más alegres, ¿no? Y bueno, la gente va a venir. ¿Han convocado como el otro día más o menos la misma gente? Sí, sí, la misma gente y bueno, ellos mismos han hecho que sus amigos ahora van a empezar a... vienen ese día. Bueno, ¿va a ser en el mismo lugar, previo al ferrocarril? Sí, sí, en el mismo lugar, así que bueno, vamos a esperarlos y bueno, todo el mismo lo que sucedió de esa vez, el servicio de cantina, el almuerzo para los dueños de los autos y bueno, y mucho más, ¿no? Sorpresas, vamos a renovar unas ideas, así que, pero bueno, hasta ese momento no vamos a decirles. Vos sos un poco el vocero que pone la cara, ¿hay más gente trabajando con vos? Sí, sí, hay mucho más gente, pero bueno, es porque por ahí ellos no aparecen, le da un poco de vergüenza, pero bueno, lo importante es que ellos me apoyen y me dan ideas para que yo vaya organizando y viendo todo lo en ese momento, ¿no?